Tere, vale, ¿tú quieres hablar de temas? Yo quiero hablar de Venezuela. Como muchos, que es Venezuela. Bueno, pues mira, yo creo que... Estaban allá en España, están hablando, les se llama... Sí, sí, es un, casi es un monotema, ¿no? Bueno, pues se cumplió el, lo que había prometido Guaidó de regresar a Venezuela. Yo les quiero decir que cuando hizo su gira por los países latinoamericanos, en algún momento llegué a pensar que Guaidó no iba a regresar, porque yo creía que en el momento en que llegara Guaidó a La Guaira, bueno, ahí a Maiketía, Venezuela, pues iba a ser apresado porque creo que hubiera sido una muestra de fuerza del gobierno de Maduro, pero no, fue recibido por embajadores que ya reconocen a Guaidó como el presidente, ¿cómo le dicen ellos? Encargado. Encargado de Venezuela. Fue recibido por una multitud realmente muy importante de venezolanos y luego hubo honores militares y en fin. Entonces, yo creo que el regreso... Honores militares, pero no con militares. No, no con militares. De una banda de guerra ahí. Bueno, con una parte de los, acuérdense que ya van. Ya hay soldados. Alrededor de cuatrocientos o quinientos soldados que ya, este... Pero, ¿ellos son los que le hicieron la banda militar? Pues, no, no, no. Yo vi las cenas en la televisión, no sé si Alberto... Porque quinientos de ¿cuántos tendrá el ejército de Venezuela? Bueno, nada más tiene dos mil generales. Bueno, entonces, quinientos digo no. Tiene más generales Maduro que Estados Unidos. O sea... Claro, porque es una potencia militar. Exacto, una gran potencia. Además, ¿no tendrá más generales que soldados? Así es la revolución mexicana que había más generales que soldados. Bueno, y yo creo que esto es una muestra de que ha aumentado la fuerza de Guaidó, aunque la situación desde mi punto de vista está empantanada. O sea... ¿Por qué no se fue tras él Maduro ahorita que regresó? Creo que es la pregunta. ¿Por qué no se fue tras él? Porque yo creo que hay una presión muy importante a nivel internacional. Pero Maduro le ha ido siempre un cacahuate a la presión internacional. No, yo creo que ya en este momento está... Sé de... En fin, sé... A ver, dinos, dinos. ¿Quién te lo dice? De buena fuente. No, no, dinos tus fuentes. Nunca. Bueno, ¿está en México o está en Venezuela? No te voy a decir. No te estoy pidiendo un nombre. No, está en la nube. Fake news. La Matrix. Oye, fake news. Bueno, sé que se están negociando con... La salida. Los militares y con Maduro, la salida, porque realmente si no le dan un puente de plata a Maduro para que deje Venezuela, no se va a ir. Y a todos sus cómplices, sí. Y a todos sus cómplices. Y se está también tratando de garantizar que las prebendas que le dio Maduro al ejército, ya sabes, de eso que empiezan, ¿no? Claro. Que que hagan negocios. Sí, 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 sí. En fin, ¿no? Bueno, este, esas prebendas van a seguir ahora con Guaidó. Ahora, pero toda la larga que se han robado, ¿qué va a pasar? Bueno, se dice... Porque se dice que Diosdado Cabello y Maduro y los hijos de Chávez, todo, tienen miles de millones de dólares depositados fuera de Venezuela. Sí, y sacaron un avión lleno de oro, de lingotes de oro de Venezuela, del Banco de Venezuela. Albert, le había costado trabajo despertar. No, pues sí, imagínate. Yo, yo creo que si Nicolás Maduro fue un hombre inteligente, debería estar hace tiempo ya negociando su salida, ¿no? Es lo mejor que podría hacer. Pero es un gorila de inteligente, no creo que sea, pero ahí está. Lo que pasa es que, este, la, como lo decía muy bien ahora, Tere, la presión internacional, yo no puedo imaginarme que a Guaidó pudieran detenerle porque, porque si ya de por sí está muy desprestigiado y muy denostado Nicolás Maduro, tú imagínate que a más le ponen grilletes a Guaidó. Oye, si el príncipe de Arabia Saudita manda matar a alguien en su propio, en su propio embajado consulado en Turquía, y estamos viendo que las locuras que hacen estos no tienen límite. Si Putin invade la criminalidad y se queda con ella, mandando soldados con uniforme ruso, pero sin identificación dice, no, son gente independiente. Claro. Y nadie dice nada. Yo creo que el mundo ya se calla ante todos estos excesos. Yo creo que el gran problema que tiene ahora Maduro es, como, es, él debe negociar su salida, pero claro, como tú decías muy bien, es que tiene muchos compromisos. Es que está Diosdado Cabello, es que está todo su camino. Es que están los militares, es que están los dos mil generales. Entonces van a decir, bueno, o sea, yo te he estado defendiendo durante años y de buenas a primeras, tú te vas y me dejas a mí con esta historia. No te dejo salir si yo no lo voy contigo. Claro. Ese creo que es el gran problema que tiene en la misma Maduro. Guaidó también está proponiendo una serie. ¿Quién es tu fuente? Dinos. Bueno, ¿por qué te voy a decir? Hombre o mujer. Intersexual. Ay, ay, ay. Mira, Guaidó también está proponiendo, como ustedes saben, paros, este, ¿cómo se dice? Periódicos. Escalonados. Escalonados. Paros escalonados. Para afectar más a la ya existente economía de Venezuela. Bueno, Eduardo, pero es que tiene que haber una presión, así como la presión internacional, como decía Alberto, es tan importante. También Guaidó tiene que volver a recuperar la calle, porque con la salida a Cúcuta de Guaidó, de alguna manera, este, pues. Pero ya está de regreso. Ya está de regreso. Está también pactando con 16 sindicatos en Venezuela, pues para ver de qué manera ellos se suman, digamos, a la fuerza. Y está también buscando una serie de garantías para los empleados de gobierno, porque también muchos empleados de gobierno dicen, híjole, qué va a pasar conmigo, me van a despedir en este momento, no voy a tener, este, digamos, todas las, esto, ya sabes que las jubilan, que. Sí, sí, todas las prestaciones. Las prestaciones. A mí, mira, entonces. Vamos a suponer que se va a maduro. Sí. ¿Qué va a ocurrir después? Pues se va a convocar a elecciones. Es lo que yo espero. Va a haber una presencia. Porque lo que vemos, lo que vemos que en la mayoría de estos movimientos, cuando tú manda a un dictador, el Redentor, y te lo digo por estadística, estaba yo leyendo, y no te voy a decir dónde, estaba yo leyendo de que la mayoría de las que llegan al poder por esta vía, de repente dicen, bueno, ya que me quieren tanto, me quedo. El gran, ahora el gran riesgo. Yo viví eso. Es que sí se convierten elecciones. A ver, a ver. Y Guaidó, se un encargado. A ver, a ver, a ver. Cuando cae. Y no se ha ocurrido en muchos países. Cuando cae en Venezuela una dictadura muy militar, muy similar a la de Maduro, la de Pérez Jiménez, hay un militar, no un civil como Guaidó, sino un militar que se llama Wolfán Larrazábal, que tumba a Pérez Jiménez, y siendo él militar y teniendo el apoyo de todos los militares, convoca elecciones. ¿En qué año fue eso? 58. Sí, ya pasaron como sesenta y tantos. Así es. El problema es que el mundo también cambió. Sí. ¿Y qué? ¿Y tú qué crees? A ver, ¿y tú crees que Guaidó no le va a deber la chamba también a otros militares? O sea, es que esto no es tan fácil de que ya llegué, convoca elecciones, no les gusta cuando ya tienen el poder. Y va a haber una presencia de Chávez, del chavismo, muy importante en el Congreso. Claro. Si no, se va a acabar de un día para otro. La lógica de Guaidó de sucumbir ante la tentación del poder, evidentemente, se podría entender. Lo que sí creo es que ya Venezuela se merece, digamos, esa oportunidad. Todos lo decimos. Porque pensemos en, ahora sí que pensemos en nosotros, ¿no? En una lógica de tener un gobierno este lastimosamente populista, que se quiera quedar veinte años o algo parecido, pues esperemos que haya alguien que que entre en razón. Y nadie garantice que Guaidó no sea un populista más. Exacto, que entre en razón. Por favor. Efectivamente, pero que tenga una, tengas como ciudadano una alternativa. Que hay un juego democrático. Híjole, pues no le veo realmente razón. Lo mismo pasa en España, valga la impresión. O sea, no es militar, pero lo mismo pasa en España. O sea, todos, todos llegan. Es que no le veis rostros rostros porque todavía no tiene el poder ya un gobernante. Lo cuando lo conoces en serio es cuando tiene el poder. Híjole, perdóname. Por favor. Trump se veía que era un populista desde antes que tuviera el poder. Ya lo sé, pero. Pero. Muy claramente. Oye, pero Clinton, nadie creía que iba a ser un neorepublicano cuando firmó todos los documentos y nuevas leyes para favorecer a la banca que después llevó al mundo a la crisis. Ten mucho cuidado con lo que dice Clinton. También era mi novio. Sí, tú tienes muy mal gusto. Y realmente no te educaron bien para ser un poco más crítica y exigente en tus relaciones. Con mis novios. Personales. Ok. Uno de los principales problemas que va a tener quien sea, sea Guaidó, sea Leopoldo López. Ese es. Ese es. Ese es el problema. Porque va a tener una patata caliente que no va a haber manera de. Pero una economía que tiene cuatrocientos mil por ciento de inflación. No, ya tiene un millón por ciento de inflación. Si llega un Guaidó sin experiencia que se va a rodar con una bola de gente que no tiene experiencia. No lo creo. Por favor, porque llevan el chavismo lleva un cuarto de siglo. ¿Y qué? Un cuarto de siglo. ¿Y tú crees que eso es Venezuela? El chavismo está polarizada totalmente la población. Sí, pero. Y hay una mitad inteligente. Con experiencias fueron. Se fueron hace veinticinco años. Y van a regresar. Vamos a ver cuántos siguen vivos. Claro que van a regresar. ¿Sabes cuántos quieren? O sea. Si tú tuvieras que irte de México, ¿no regresarías? Teren no quiere ver todo color de rosa. Yo entiendo, pero yo trato de ser. Es por la edad, sí. No, yo trato de ser muy realista y veo los fenómenos que han ocurrido en otros países y a veces la solución es peor que la realidad que estamos viviendo. Pues claro que no sucediera. Ojalá me quiera. No. 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 No.